Muy bien, entonces, rápidamente, porque no nos conoces, hacemos un poco de introducción sobre quiénes somos, sobre quién es europeando. Un tour operator italiano, nacido en el final de los años 40 del siglo anterior, que opera haciendo turismo de todas formas, prácticamente desde 1947, por los padres de nuestro actual director, que se llama Bruno Laiolo, que empezaron, en fin, prácticamente en los años 50, a empezar con turismo organizado en Italia y luego en Europa. Un gran orgullo de nuestra empresa, es la mamá de nuestro director Bruno Laiolo, la señora Rina, que lamentablemente recién fallecida, pero había sido la primera mujer en Italia a organizar y conducir directamente ella por su cuenta, tour en toda Italia y toda Europa. Así que un gran orgullo de nuestra empresa. Ahora somos un operador moderno, como he dicho ya antes, aparte de la sucursal de la oficina matriz en Piamonte, tenemos también una sucursal en Roma con Alessandro, y hacemos prácticamente todo tipo de tour organizados. O sea, tenemos esa parte, ese departamento por los individuales, que tiene un catálogo de salidas regulares, de tour, de mini tours, prácticamente con salida desde Roma y Milán, en solución de 4 o 5 días, o en combinado de 7 o 8 días, que te permiten de conocer un poquito todo nuestro país, en destinos, pero alternativos, porque lo que no queremos siempre hacer nosotros es proponer algo alternativo con nuestro tour. Entonces, siempre visitamos lugares que son afuera de lo que son los más famosos de Italia, que se encuentran en todos los otros recorridos ya disponibles en el mercado. Entonces, visitamos todos los lugares siempre interesantes, aunque sea menos conocido. Sobre los varios, somos, bueno, 30 y pico son patrimonios por la UNESCO. Entonces, recordamos que Italia, junto de China, tiene el récord de lugares que pertenecen al patrimonio UNESCO. Entonces, queremos enseñarle con nuestro tour regulares, cuanto más posible, todo este patrimonio de Italia. Pero claramente hacemos todo otro tipo de turismo organizado, con formas grupales, que dependiendo de la necesidad del cliente, podemos operar sobre el pedido. Tenemos claramente en ese momento, si tan triste, un protocolo por la gestión del COVID, prácticamente, que nos permita de trabajar, de operar en ese momento, que se va adaptando a las continuas evoluciones de las leyes que nuestro gobierno nos está entregando, prácticamente, desde hace meses, ya casi un año, prácticamente. Y luego, siempre tiene medidas peculiares, como garantizar el distanciamiento entre las varias personas adentro de los medios de transporte. Eso lo vamos a operar nosotros, así como entregar equipo de protección individual por todos los viajeros, y claramente de la desinfección continua de las superficies, que vale por nosotros en los medios de transporte, y por todos los otros proveedores de servicios, como por ejemplo, trenes, barcos, como medio de transporte, y luego también hoteles, lugares de interés cultural, como museos, palacios, cada uno tiene, básicamente, el propio protocolo que sigue para que pueda estar, digamos, disponible en ese momento. Rápidamente, le quiero enseñar, como última cosa, un programa que tenemos, que es valiente, sigue valiendo aún, digamos, ahora, y seguirá para todo el periodo que será necesario, que es nuestro programa Viaje Seguro, que está compartido en dos partes, dos herramientas, prácticamente, que le permiten, con guarda tu viaje, se llama así, es un sistema de gestión flexible de las reservas, hecho por parte de nuestro departamento de producto, que te da todas las soluciones, en el caso que el cliente que tiene una reserva con nosotros, quiera posponerlo, entonces le vamos a dar todo tipo de salidas alternativas, o servicios, eventualmente, alternativos, con contacto directo con nuestro departamento de producto y reservas, y también tenemos un otro servicio que se llama Guarda tu dinero, que es más específico, es a través de una pequeña tarifa de garancia de 60 euros por persona, que no es obligatoria, es opcional, claramente, le da el derecho de un reembolso al 100% de lo que uno reserva con nosotros, hasta cinco días antes de la salida, si van a ocurrir problemas conectados con la propagación del virus, entonces el cliente no puede salir de su ciudad o de su país, en este caso Argentina, o si distintamente nosotros en Italia no podemos recibirlo por la nueva activación del lockdown, o claramente último, pero no muy importante, si el cliente se infecta claramente también del COVID. Bueno, así llegamos al tema de esta capacitación, que son las experiencias italianas, es un producto totalmente nuevo, que va a ser una alternativa a los tours regulares que mencioné antes, y ahora Alessandro nos va a acompañar un poco para explicarnos todas las características de estos itinerarios, y luego vamos a ver un poco los itinerarios por ahí. Perfecto, muchas gracias Luigi, le reitero también mis saludos, yo soy Alessandro de la oficina sucursal de Europeando en Roma, ahora un segundito que voy a compartir mi pantalla, así que ustedes pueden decirme si la ven y está todo funcionando perfectamente, creo que sí debería haber aparecido ahora. Bueno, perfecto, entonces con estas fotografías podemos empezar la parte central de la capacitación, que son las experiencias italianas, es algo que queremos proponer con salida a lo largo de todo el año, para grupitos en privado, a partir de un mínimo de cuatro personas participantes, no se trata solamente de un tour, no es nada de clásico, no es ninguna visita de lo habitual, no se va a ir a grandes ciudades, se va a respirar la verdadera atmósfera italiana, en total contacto con los lugareños, en todos los sentidos. Es una experiencia que empieza a partir del alojamiento, sigue en eventos que van a pasar todos los días, como clase de cocinas y todo esto. Lo importante es que se mantenga en alta calidad, que se puedan transmitir lo más posible las verdaderas emociones de nuestro país. Entonces, como decíamos, la palabra experiencia la usamos para describir muchas cosas. En primer lugar, el tipo de alojamiento. En algún caso, sí, vamos también a hoteles de cuatro o cinco estrellas en el centro de ciudades, pero en la realidad lo que nos interesa más es poder proponer la posibilidad de alojarse en un castillo medieval, o en el caso de Matera, en una cueva que se ha convertido en hotel, o en el caso de la última fotografía, como en Alberobello, alojarse en un trullo que se ha convertido en casa de alojamiento. Además de esto, vamos a permitir que el viajero esté totalmente en contacto con la gente que vive en lugar y con sus actividades. Vamos a hacer una clase de cerámica, la búsqueda de la trufa, blanca o negra, con un buscador de trufa profesional acompañado por su perro, una navegación, en algún caso para grujitos pequeños, en otro caso totalmente privada con aperitivo a la bajada del sol, con el propietario del barco que va a explicar un poco todo del mar, de la costa, del barco y de los peces que por ahí viven. Además de las degustaciones que proponemos en varias bodegas de vino, o directamente donde un productor de aceite de oliva y todo esto, incluimos por lo menos un almuerzo o una cena en cada distinto lugar realmente conectado con el territorio. O sea, no un almuerzo, una cena turística con un plato de espaguetis o una milanesa simplemente, sino que productos a base de trufa, pasta casera cocinada en casa, vino de alto nivel, pescado del día y todo esto. En total nosotros contamos con 20 regiones, proponemos 23 tours, con salida desde Milán, todo el sur del norte, más uno saliendo a Toscana, el norte de la Toscana, y todo el resto, el sur de la Toscana y el centro-sur de Italia saliendo de Roma. Como le decía, son disponibles sobre pedido, ¿por qué? Porque en algún caso relacionado a alguna fiesta, en el sentido de Semana Santa, Navidad, la fiesta del Santo Patrón de la ciudad, podría haber una menor disponibilidad. Entonces, es principal, averiguar enseguida las fechas. La solución es totalmente en privado, el mínimo de personas participantes por cada tour tienen que ser cuatro personas. Vamos a ver en este mapa el tour de Italia del Norte. Le hemos puesto en amarillo todas nuestras regiones. Como le decía, son 23 en total los tours. Entonces, en algún caso, en dos regiones, hemos puesto dos experiencias. El caso de las regiones más grandes, que ofrecen, por ejemplo, una diferencia mayor a nivel de territorio o de posibilidad de hacer distintas experiencias. Empezamos del noroeste. Como decía Luigi, nosotros, como europeando, nacemos en la región de Piamonte. Por lo tanto, la primera experiencia que queremos proponer es a Piamonte. Y Piamonte es la región más grande de Italia peninsular. Por lo tanto, cuenta con todo tipo de características de territorio distintas. Un área de llanura, la menor, donde se produce muchísimo arroz, aquí, en la zona del este. Todo el centro de la región, en cambio, es colina, producción de vino y de avellanas. Más afuera, más en la parte oriental, frontera tanto con Francia como con Suiza, en la zona de las grandes muñas, las italianas, el Montevideo, el Montevideo, el Monte Blanco. Entonces, en este caso, nuestra idea es proponer un alojamiento en dos noches, cada una, porque es de cinco días y cuatro noches, en un resorte en el corazón del Monferrato, zona productora de vino, como, por ejemplo, Moscato, Bandera, Dolcetto, Cortese. Dos noches en el corazón del Roero, que es la zona donde se produce, entre otras cosas, el vino Barolo y muchas de las avellanas que se usan en Itagua, por ejemplo, para hacer la Nutella. Resorte, entonces, estamos en el centro, estamos en las colinas, en el verde, y todo esto nos acerca mucho a lo que es el territorio. Visitaremos una bodega productora de vino, haciendo una degustación. Visitaremos un productor de grapa, haciendo una degustación. Y visitaremos, esto muy interesante, lo que son las catedrales subterráneas de Canelli. Canelli es un pueblito célebre, porque en el subsuelo, a partir de 1800, construyeron kilómetros y kilómetros de túneles. Imagínense un poco los túneles que se construyeron antes de las guerras para escaparse de los bombardeos. Este no es así, este es algo mucho más entretenido, porque es un kilómetro de túneles totalmente ocupado por barriles y botellas de vino, porque se crea un ambiente perfecto, bajo el suelo, temperatura ideal para poder guardar el vino. Obviamente, este también termina con una degustación. Visitamos un castillo medieval y hacemos la famosa búsqueda de la trupa con un buscador profesional en un bosque, en las afueras del Montecuato. Si él le gusta, en cambio, más las montañas, el aire libre, los valles, los parques, proponemos una experiencia de Piamonte número 2. Una experiencia que nos hace, la primera cosa, dormir dos noches en un pueblito medieval que se llama el Richetto di Candelo, donde viven permanentemente alrededor de 15 personas, donde todas las casas medievales sean prácticamente conservadas intactas, con una pequeña obra de restauro perfecto. Aquí nosotros estaremos durmiendo en un Bebembrecht, adentro de una de estas casas medievales, afuera, perfectamente igual, adentro con todos los confort y las amenidades de hoy día. Las últimas dos noches dormiremos en una casa rural que cuenta con sus propios animales, entonces producen la leche de vaca, la suela de sus gallinas, la miel de sus abejas, todo esto ideal para un desayuno también, para poder cenar a la noche. Normalmente cuando uno visita Piamonte o el norte de Italia, va a conocer los grandes lagos italianos, el lago mayor de Garda, de Como. Nosotros proponemos un paseo en barco por un lago más chico, que es el lago de Viverone, muy bonito porque está en los pies de la altísima montaña de los saltes. Entonces visitamos la Sagrada de San Miguel, un monasterio medieval símbolo de la región. Visitamos el Museo de la Comunidad Valdeza, en Torre Pérez, la religión parecida con la evangélica que nació en esta zona de Piamonte. Visitamos la ciudad de Ibrea, la ciudad de Lollidez, que es famosa también por ser teatro de un carnaval, que es el carnaval de la Batalla de las Naranjas. Si se acuerdan en la tomatina de España, acá se tiran la naranja con cáscara, era un poco una locura. Visitaremos el Museo Garba, que cuenta mucho de la historia de las Prat y el Olivetti, y la Sagrada de San Miguel, la fortaleza de Bar, que es una de las fortalezas medievales más importantes del norte de Italia. Pasamos a la Lombardía. La Lombardía es una región muy importante por Milán. Es la región más poblada de Italia, quizás la más rica, la más industrial. 11 millones de los 60 millones de italianos que somos viven por ahí. Y aquí también proponemos dos experiencias alternativas. Una primera experiencia que nos permite conocer toda la llanura padana, la llanura más grande de Italia, a lo largo del río Po, los 650 kilómetros del río más largo de Italia. El alojamiento, de hecho, va a ser en castillos, casas de campos que se han convertido en lujosos hoteles de cuatro estrellas, utilizados generalmente para hacer grandes eventos, ceremonias como boda, como congresos médicos, y que cuentan con muy buenos restaurantes. Visitaremos los arrozales de Dorno, donde está la mayor producción de arroz de Italia, que además es el mayor productor de arroz de Europa. Haremos un crucero sobre el río Mincho, con almuerzo a bordo. Este siempre es para grupitos pequeños, es 50, 60, siempre igualmente. Serían 10, 15 personas máximo en un barco grande y cómodo, terminando la visita, la excursión con la visita guiada de la ciudad de Mantua. Visitaremos la Certuja de Pavia, uno de los conjuntos santuario-monasterio medievales más importantes de Italia, y el Museo Stradivarius de Cremona, famoso para los violines. Un almuerzo en un agriturismo, donde está un productor de arroz, y probaremos también los vinos de L'Oltre Popa Ves, de una zona de producción vinícola, especialmente vino tinto muy famoso, alrededor de Pavia, 50 kilómetros de Milán. Lombardía no es solamente llanura, es una zona de montaña en la frontera con Suiza muy interesante. Aquí, de hecho, llamamos esta experiencia número dos de los pre-alpes a los altos. Dormimos dos noches en un típico hotel de montaña de cuatro estrellas en Ponte de Leño, en lugar de para esquiar entre los preferidos de los lombardos, los milaneses también, y un hotel de cuatro estrellas en la Valpelina, en la ciudad de Són. ¿Por qué es famosa la Valpelina? Porque la Valpelina tiene dos cosas, principalmente. Uno, tiene la bresaula, que es un famoso piambre de carne seca, cortada finísima, que normalmente nosotros comemos o encima de la pizza, o si no con aceite, sal, limón, y pimienta y rúcula, un plato muy de verano. Y otra cosa de la Valpelina, del pueblo de Tirano, parte del famoso trencito rojo del Bernine. El Bernine Express, uno de los trenes panorámicos más famosos de Europa, que va a San Moritz. Y esta experiencia la vamos a repetir, pasando una tarde entera en San Moritz, en Suiza, y acabando nuestro día, visitando Liliño, que es una ciudad muy curiosa, llamada la capital del Schöpfle. Es un pueblo de 2.000 habitantes, a poco más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, que en los años 10 y 20, estaba totalmente aislado, por razones de nieve, y la única forma para poder entrar o salir del pueblo era pasar por Suiza. Entonces, todas las necesidades del pueblo, el carbón, la leña, la comida, tenía que pasar por Suiza, que le cobraba impuestos muy altos. Por lo tanto, este pueblo siempre recibió una ayuda del gobierno italiano, que se convirtió en la abolición de la impuesta sobre el valor añadido a partir de los años 70. Aquí no hay IVA, es el paraíso del shopping para nosotros italianos, para comprar principalmente electrónica, computadores, celulares. En los últimos años se ha convertido también en un gran shopping center al aire libre, también para las grandes firmas de la moda. Zapatos, lentes, cinturones, camisetas de Prada, de Gucci, de Armani, a precios de IVA y además súper reducidos respecto al precio de venta regular. Terminaremos nuestra excursión por la Lombardía visitando el lago de Cómo, la parte oriental con el famoso canyon que es el Orrido de Bellano y además después de un paseo por el lago de Iseo con un paseo en barco para visitar el Monte Iso la visitaremos también con guía el parque de las incisiones rupestres que remonta a la edad prehistórica en la Malca Mónica. Vamos ahora a conocer una región que todo el mundo conoce, la Liguria, principalmente lo conoce por Génova, muchos de los antepasados de los argentinos salieron del puerto de Génova, aquí hay Portofino, Rapallo y Cinque Terre, pero nosotros en este caso queremos descubrir lo más auténtico de Liguria, que son los pueblitos de la costa menos famosos y el interior de la costa. Dormiremos dos noches en un hotel de cuatro estrellas con piscina a nivel del agua sobre el mar en el pueblo de Cestre Levante, muy bonito, a 50 kilómetros de Génova y probaremos la experiencia del albergo difuso en Dolceacqua, cerca de la frontera con la costa azul francesa. El albergo difuso es una estructura que básicamente una entidad, un consorcio ha comprado en un pueblito antiguo, normalmente medieval o renacentista, y luego ha empezado a comprar pequeños departamentos de diferentes propietarios para crearlos como si fueran departamentos para turistas. Cada uno tiene su propia característica porque el propietario lo obviamente ha arreglado y armado a su gusto. Puede ser más moderno, más clásico, más antiguo, más de diseño y tiene que estar a una distancia relativamente cercana de la recepción que es el edificio principal, una cuadra, dos cuadras, de manera que se pueda disfrutar el paseo por la noche en este pueblo medieval en el caso de Dolceacqua. Visitaremos el pueblo de los pescadores de Camoy y probaremos la famosa puraza clásica y con el queso. Visitaremos las cuevas de Toirano, una demostración de la producción de la cerámica en Albizola y visitaremos además la mina de Gambatesa donde se saca la pizarra, entraremos adentro de la mina con un carrito en el pueblo de Lavaña. Vamos ahora a otra región que en el mundo se conoce principalmente por dos cosas, la comida y los motores. Se trata de Emilia-Romagna, especialmente en la zona de Emilia se preparan algunos de los productos alimentares italianos que más se exportan en todo el mundo. El queso parmesano, el vinagre balsámico de Módena, el jamón crudo de Parma, la mortadella, los tortellini y a nivel de motores esta es la cuna de Ferraz, de Maserati, también en la moto Ducati. Dormiremos dos noches en un castillo medieval en Bigoleno y dos noches en un hotel de cinco estrellas en el centro de la linda ciudad de Parma, una de las capitales de la música italiana, porque acá nació Giuseppe Verdi. De hecho, iré a la casa museo de Giuseppe Verdi en las afueras, haré una clase de cocina para aprender a preparar los tortellini con un cocinero experto en Bologna, haré deslustraciones y visita de la fábrica del queso parmesano y del jamón crudo y sobre todo quien le gusta los motores posibilidad de hacer un paseo en Ferrari por el centro de Maranelli. Acá el viajero puede elegir si conducir al Ferrari yendo a su lado como un piloto profesional o si no, si dejar si al piloto conducir este paseo tiene la duración de aproximadamente 15 minutos por las calles de Maranelli o no se pueden obviamente alcanzar los 300 kilómetros por hora pero seguramente el ruido del Ferrari y su forma de caminar se siente totalmente. La Romania en cambio es la parte más oriental de la región que está dividida entre pueblitos medievales sobre la cordillera penínica y el mar andriático. En este caso haremos nuevamente una clase de cocina para aprender a preparar los tortellini porque los tortellini valen un poco para toda la región y luego empezaremos a visitar todos los pueblitos medievales Doza, Santa Arcángelo de Romagna, Cerdia que está sobre la costa, el Museo de Fellini el gran director Torre del Cine que está en Grimini y va a estrenar justo este año en 2021, visitaremos el Castillo de los Estes en Ferrara y la Fortaleza de Belriguardo y después de todas estas visitas a la tarde habrá siempre posibilidades de descansar en los hoteles que cuentan en los dos casos en Castillo San Pietro Terme que es una ciudad termal y en Monte El Flore que es un pueblito medieval con spa, suite con todo baño, baño turco y sauna adentro para poderlo disfrutar. Visitaremos también la ciudad de Rádena con día para poder acceder a los monumentos bizantinos y haremos un buenísimo almuerzo a base de pescado en el hermoso pueblito de Comacho sobre la costa de Leácica. Vamos ahora a hablar del Véneto una región que tampoco necesita de muchas introducciones en la región cuya capital es Venecia que cuenta con ciudades como Verona como Padua como Vicenza en este caso lo que queremos descubrir de Véneto son las bellezas de sus campos y sus viñedos porque Véneto es el primer productor de vino de toda Italia en esta primera experiencia lo que buscaremos será el vino la cepa el vino Valpolicella con quien se produce el famoso Amarone de la Valpolicella uno de los vinos más ricos más caros más auténticos de todo el país dormiremos además dos noches en una antigua casa de campo en Mussolente más al interior de la región en un lugar bellísimo con un excelente restaurante la clase de cocina en este caso es para aprender a hacer no solamente primeros platos como gnocchi o como ravioli típico de la tradición véneta sino que sobre todo preparar probablemente el postre más famoso de todo el país o sea el tiramisu nos podremos descansar una tarde en la ferma de Recoaro visitar sobre el lago de Gala del Museo Nacional del Aceite un productor de queso aseado que es uno de los quesos blandos más ricos del norte de Italia visitaremos el castillo de Soave que es un castillo medieval y la cueva de Fumane la experiencia de Veneto 2 nos acompaña más cerca al mar Adriático y a descubrir la zona alrededor de Venecia aquí es entre la provincia de Venecia y la provincia de Treviso la zona de producción de un vino importantísimo uno de los vinos que Italia mayormente exporta en el mundo el Prosecco de Valdo Biade un vino un poco como la Cava Española un espumante como el Champagne de hecho dormiremos en una antigua villa en Valdo Biade y en otra villa cinco estrellas cerca de Venecia ¿por qué este tipo de alojamiento y ya una casa de canto? porque además de la búsqueda de los mejores vinos de la zona queremos acabar nuestras visitas descubriendo la que nosotros llamamos las villas de Venecia o sea palacetes palacios construidos entre 1500 y 1700 por las familias ricas de Venecia que querían escaparse del caos de la grande ciudad para refugiarse y descansar en las colinas cercanas de hecho visitaremos la villa de Malcontenta hecha por Palladio y la villa Pisani visitaremos un antiguo mulino sobre el río Brenta y museo conectados con la primera guerra mundial aquí en Venecia se combatieron muchas batallas el museo de los alpinos fuerzas armadas italianas expertas en la montaña y museo de la batalla en Victoria Venecia una de las batallas más importantes de la primera guerra mundial y hablando de guerra mundial no podemos olvidar una de las regiones donde la mayoría de las batallas tuvieron lugar la región se llama Triuli Venecia Giulia es considerada la región mayormente de frontera en Italia porque limita con Eslovenia y con Austria y la herencia que dejaron estos dos países es muy fuerte en el estilo de vida de la gente y también en la forma del arte y de comer que la arquitectura nos alocaremos dos noches en una casa rural con piscina en Sassile y en otra casa rural reformada más al interior visitaremos el mayor cementerio de guerra de Italia en Revipulia la ciudad de Trieste tomando el funicular el productor de jamón San Daniele que es un jamón competidor en Italia con el Parma pero más parecido al jamón serrano de España y visitaremos una ciudad muy curiosa que es Goriste una ciudad italiana que está dividida de Nova Gorice en Eslovenia simplemente por un paseo peatonal cuando uno camina por el centro de Gorice y al llegar caminando cruza una línea imaginaria y está en Nova Gorice ciudad eslovena Gorice es una ciudad que ha mantenido mucho su historia medieval su alma medieval Nova Gorice creció mucho durante la dictadura de Tito en los años 50 y 60 muy moderna con muchos edificios cuadrados muchísimos casinos pero la Unión Europea dio la posibilidad que estas dos ciudades volvieran a ser unidas como era en la antigüedad y en 2025 serán juntas capital europea de la cultura así que se están haciendo muchas preparaciones para que todo esto quede listo terminamos el norte de Incalia con una zona viejísima que son las Dolomitas que todo el mundo conoce probablemente por Cortina Adam Pezzo por Gorsano por las famosas Trecime de Lavarero aquí queremos dejar más posibilidad para descubrir los valles más escondidos de las Dolomitas con sus antiguas actividades dormiremos dos noches en un hotel de cuatro estrellas en Madonna di Campillo y dos noches en un boutique hotel en Brunico la ciudad italiana donde existe la mayor población en relación al número de habitantes que domine y hable el alemán como primer idioma digamos que en casa italiana lo hablan como segundo y solo si necesario en las formas extremas nos relajaremos una tarde en las fermas de Boario tomaremos un funicular para llegar a los 2.500 metros y poder probar vinos y quesos en un refugio visitaremos el lago de Resia que fue inundado por la abertura de una represa en los años 60 y del que se ve solamente del antiguo pueblo una torre campanaria salir un medio metro fuera del lago del lago visitaremos una fábrica de Chobures un castillo medieval y el museo de la serrería veneciana para descubrir cómo se trabaja en esta zona la madera estamos en norte de Italia vamos ahora a hablar de Italia central Italia central es obviamente tiene regiones muy conocidas muy importantes esta es la Toscana que también se conoce muy bien pero la Toscana normalmente tiene toda su concentración Florencia Siena San Gimignano en este caso queremos que se pueda desconocer se pueda conocer la Toscana del Norte saliendo de Milán posibilidad de visitar Pistoia que la ciudad verde la ciudad de los árboles llena de cualquier tipo de viveros y tres noches de alojamiento en Tionvino frente al mar y frente a la isla de Elba de hecho tomaremos un ferry llegaremos a la isla de Elba que visitaremos totalmente con guía acabando nuestra visita con un almuerzo frente al mar a base de pescado descubriendo todas las herencias dejadas por Napoleón que acá estuvo en un periodo exiliado haremos un paseo con un Jeep 4x4 para visitar adentro la la mina la cantera de mármol en Carrara y haremos visitaremos veremos un show de los músteros que son los gauchos de Toscana o sea caballeros que con sus caballos cuidan a los animales y todo esto es una fiesta con un gran espectáculo que termina con un almuerzo en un agricultorismo visitaremos además el museo de Pinocho en Poloni porque el escritor justamente nació acá en Toscana este era el último tour con salida desde Milán un tema logístico y de distancia a partir de la Toscana del Sur la segunda experiencia en este caso todas las salidas serán a partir de Roma esta es una Toscana un poco más clásica porque vamos a entrar en el corazón del Chianti y cerca de Siena dormiremos en antiguos palacios que se han convertido en hoteles visitaremos las termas al aire libre de Saturni hacia el día del sol y si se hace en verano posibilidad incluso de bañarse en esta agua termal al aire libre visitaremos un pueblito renacentista con la Valdeza con su museo del cristal museo de la Trufa pueblitos medievales y haremos un almuerzo gran experiencia en el castello Banfi Castillo grandísimo productor del vino Brunello de Montalcino y otro en la bodega Giovanni da Verrazano gran productor del vino Chianti entonces una Toscana muy relacionada con los vinos la que son ellos mismos llaman la pequeña Toscana son los habitantes de Marcas es una forma de promocionar esta región muy bonita entre los Apeninos y el mar Adriático probaremos la experiencia en lo que se llama hotel urbano que son hoteles en el corazón de la ciudad al lado de todos los edificios para entrar en contacto directamente con la población dormiremos en un suite en Ascoli Piceno y dos noches en un restaurante de gran lujo en el Conero promontorio en las afueras de Ancona con vistas maravillosas sobre el mar Adriático una clase de cocina para probar un plato extraordinario y muy sencillo de la cocina local o sea aprender a cocinar las olivas ascolanas un plato frito de comida casera y casera son aceitunas verdes gigantes rellenas de carne picada yema de huevo nuez moscada y queso parmesano todo esto frito normalmente se usa antes de una pizza como aperitivo o antes de un primer plato visitaremos Urbino con la Galería Nacional de Arte con las obras de Rafael y el Museo de Papel y la Filigrana en Fabriano que es el mayor productor de papel de toda Italia Umbria este es el primer tour de lo que hemos visto hasta ahora que no cuenta con 5 días y 4 noches sino que con 4 días y 3 noches Umbria es una región más chica y la única región del centro sur de Italia a no ser bañada por el agua del mar tiene pero un lago muy importante que es el mayor lago de origen volcánico de Italia el lago Trasimeno haremos una excursión en barco para ir a descubrirlo haremos nuevamente la experiencia de una casa de trufa negra con un buscador de trufa profesional y sus perros haremos una clase de cerámica en Beruta visitaremos el castillo de Castiglón del lago y como alojamiento en el medio de la naturaleza dormiremos en un elegante de altísimo nivel y con resorte en un antiguo pueblo medieval o sea esto para ver que Umbria no es solamente Asís y Perugia sino que es una tierra de grandes cosas de grandes vinos de grandísimo pueblo y de una bellísima naturaleza llegamos ahora a la región de Roma el lago obviamente todos lo conocen por Roma quizá por Tívoli quizás por los castillos romanos que son los pueblitos al sur este de Roma entre los que contamos con Castel Gandolfo que es el pueblo donde deranean los papas nosotros en esta experiencia hemos pensado que después de haber estado en Roma uno quiera un poco descansar relajarse abandonar todo el caos de la grande ciudad por lo tanto proponemos alojamiento de dos noches cada uno en casas rurales en el medio de la naturaleza entre 50 y 100 kilómetros de distancia de Roma visitaremos la montaña más alta de la región Lazio el monte Terminilo subiendo la cima con un cunicolán el mayor museo de arte romano fuera de Roma y Tívoli que es en Palestrina y uno de los mayores museos de juguetes en Zagarolo de Europa he mencionado los castillos romanos porque haremos acá en marino la expediente de la piazquetería o sea un parcito en algún caso una hostería o restaurante donde se cociden platos muy muy caseros muy tradicionales servido directamente con vino de la zona el vino de los castillos que puede ser vino típico pero generalmente vino blanco el plato más clásico es un sándwich con porqueta o sea algo como el cochinillo a la española bien cortado en pedacito puesto con aroma grillado y luego servido en el pan crujante y caliente la experiencia del Lazio 2 nos acerca más al norte de la región cerca de la ciudad de Viterbo la ciudad de los papas es acá que se encuentran grandes necrópolis de la época etrusca haremos un vacío con un barco privado sobre otro pequeño lago de origen vulcánico que es el lago de Bolsena y una clase de cerámica en el pueblito de Chinta de Bañorello o sea el pueblo fantasma que está desapareciendo un lugar que se puede encima de una roca de piedra caliza que se puede llegar solamente a través de un puente y al que se cobra un impuesto de 5 euros por persona para poder entrar para tratar de todas maneras de mantener lo más posible la erosión de la piedra de este territorio visitaremos también el parque de los monstruos en Comar o sea un parque con jardín marroco a la italiana que cuenta con monumentos y estatus de todo tipo que tienen todo y ningún sentido y que están relacionadas generalmente con la mar que hay algo de muy esotérico dormiremos tres noches en la elegante casa histórica en Soriano terminando la visita con una degustación de un muy buen lo caldianco que se llama el Est de Monte Piascone última región de Italia central es el Abruzzo otra tierra de altas montañas las mayores montañas de la corriguera de los apeninos linda costa adriática que en los últimos años han llamado muchísimos cheques internacionales se han construido en los últimos 20 años muchos resorts que combinan el alocamiento con una excelente cocina por lo tanto dormiremos en uno de estos dos resorts en Mochano y haremos la experiencia también cena con un famoso chef hítalo-brasileño en otro pueblito al lado se usan todos los productos de los territorios entre los que destaca sobre todo la carne de oveja y el aceite de oliva luego dormiremos dos noches en un hotel cuatro estrellas con piscina en los pies de las montañas del parque nacional de Abruzzo visitaremos la cueva de piedra seca visitaremos el museo de la gamusa y haremos también la experiencia del almuerzo en un tram o sea herramienta de madera antiguamente utilizada por los pescadores que al no tener espacio para sus marquitos y para poder pescar sobre la costa por ser toda una costa de piedras le habían construido como estos pequeños edificios de madera encima de la piedra para poderse acercar al mar hoy día la mayoría se han abandonado porque se ha mejorado mucho la técnica pero se han convertido en muchos casos en Abruzzo en perfectos restaurados de lujo donde hacer una última excelente experiencia bueno he terminado esta parte del norte y el centro y le sigo nuevamente la palabra a mi compañero Luigi para estimar la capacitación por la salida del sur bueno que se llama que se llama que se llama tu experiencia del Molise como vemos en amarillo es prácticamente una región justo abajo del Abruzzo que acaba de explicarnos Alessandro entonces con el Abruzzo comparte mucho de la composición geográfica que tiene entonces montañas en la parte interior de los apenninos y luego sobre la costa sobre el mar Adriático claramente el nombre es un espacio muy chico en un tesoro que merece ser descubierto eso porque es una prácticamente es una región entre las más pequeñas de Italia la segunda más pequeña después del Valle de Aosta y es uno de los lugares que menos se conoce pero tiene mucho que conocer por el tema del turismo en ese caso vamos a ver un poco todo lo que es la tradición prácticamente local de la región entonces dormimos en un lugar de montaña en Capracotta en una localidad de montaña muy bonita en un parque regional y luego pasamos en un hotel de cuatro estrellas muy elegante en Isernia una ciudad la segunda ciudad más grande de la región visitaremos un poco de actividades que pertenecen a la tradición local entonces laboratorio artesanal de cuchillos una de las tradiciones más importantes del territorio luego museo nacional muy importante uno de los más importantes de Italia por el tema del paleolítico de esta época que se ubica en Isernia que visitamos después de la visita claramente del centro de la ciudad así como el parque ecológico de Cepino ahí en el interior del área de la región visitamos la abadía de Montecasino que no se encuentra en el Molise pero está justo al lado prácticamente en el límite entre Lazio y Molise entre las dos regiones hay mucha historia conectada con esa abadía que se encuentra sobre una colina la vamos a descubrir en nuestra visita último pero no menos importante el almuerzo después de la visita de la capital de la región Campopas hacemos un almuerzo y probamos los productos locales pasamos a la otra ok aquí estamos bueno el próximo es el tour de campaña experiencia campaña campaña como vemos en amarillo estamos un poquito más abajo seguimos bajando en nuestro viaje virtual por Italia y es una región famosa por bueno por Nápoles por Capri y Anacapri por la costiera Amalfitana por lugares que son famosos en el mundo y representan Italia en el mundo nosotros como nuestro sentido en general no incluimos claramente esos lugares porque como le mencioné en principio como están viendo como se están averiguando digamos ahora que estamos viendo un poquito los itinerarios no incluimos lugares que son digamos de primario interés por el turismo claramente pero así como todos los otros lugares en todo nuestro país son disponibles como servicio pre o postur claramente en el caso uno quiera agregar la visita a esos lugares súper famosos nuestro tour en ese caso visita el Chilento que es la parte más al sur de la región de Campania se encuentra en la provincia de Salerno y estamos en la parte más al sur de la región en ese caso vamos a dormir en un resort hermoso al lado del mar en un pueblito que se llama Castelabate la tres noches es un tour que tiene cuatro días y tres noches de duración hacemos como varias actividades seguramente una de las más interesantes es la clase de cocina después de la visita al museo de la cocina mediterránea vamos a hacer una clase con el chef local que nos enseña todos los secretos de la cocina local vamos a cocinar usando productos locales al final del cual tenemos un almuerzo todos juntos comiendo lo que hemos preparado junto de ese chef hacemos una excursión en barco para descubrir la hermosa costa del Chilento lo hace de Morigerate un hermoso lugar protegido por la WWF y luego pasamos a la parte digamos histórica y arqueológica de la región de la parte del Chilento porque la característica de esta parte de la región Campania es que gracias al conjunto de historia y naturaleza es patrimonio por la UNESCO entonces tiene también aparte de una naturaleza que encanta también el sitio es arqueológico y histórico muy importante seguramente es más importante por la arqueología es el Depestum uno de los lugares que con templos y donde hay una parte del patrimonio de la cultura de griega cuando todo el sur de Italia era una colonia griega el sitio Depestum es con esos templos que se quedan todavía de pie lo vamos a descubrir es un entorno muy muy fascinante lo vamos a descubrir con guía ambos el sitio el sitio arqueológico y luego el museo Depestum y otra cosa importante es la sartuja de Maduro la más grande de Italia que vamos a recurrir con un día el último día y bueno último pero no menos importante la mozzarella porque la región de Campania es el lugar donde se produce la mozzarella en dos partes al norte de Napoles y en la provincia de Caserti y en el sur proprio en el Cilento entonces vamos a visitar un produtor de mozzarella nos explican todos los segretos de cómo se produce este producto super famoso de la tradición gastronómica italiana y luego claramente al final la probamos también pasamos a dos regiones en este caso juntos que son Apulio y Basilicata en este tour que demora siete días saliendo desde Roma como vemos en el mapa estamos en el tacón de nuestra linda bota de mujer que es Italia y tenemos prácticamente un tour regular nosotros de Apulio y Basilicata en este caso también podría ser una perfecta alternativa porque como siempre pasa por los tours experienciales es con un tema totalmente distinto en este caso de hecho tenemos alojamientos únicos porque dormimos en los trulli de Alberobello esta famosa casa forma de cónica prácticamente icona de la tradición italiana del mundo y son un sitio unesco protegido por la unesco por su importancia a nivel cultural entonces dormimos en un elegante resort de cinco estrellas adentro de los trulli luego pasamos dejamos la parte rural de la Apulia y pasamos a la costa porque dormimos en un hermoso resort en frente de la costa sobre los grandes paisajes costeros del Salento y luego en la última noche volvemos en el interior para conocer también la famosa ciudad patrimonio esto también esta de Matera capital europea de la cultura 2019 uno de los lugares más famosos ahora de todo el turismo digamos en Italia por su belleza y su unicidad entre las varias actividades acá hay varias que hacemos seguramente muy importante muy interesante la clase de cocina que hacemos con un profesional local vamos a preparar platos de la tradición apuliana y enseguida hacemos un lindo almuerzo con lo que hemos preparado nosotros mismos hacemos también una navegación en este caso es bastante peculiar porque demora cuatro horas salimos desde el pueblito desde el puerto de Otranto y una navegación que demora como cuatro horas digamos al final de la cual después de descubrir la costa del Salento vamos a hacer un almuerzo sobre el barco probando productos locales hacemos un laboratorio sensorial creando nosotros mismos un perfume con un profesional que nos va a adaptar a nuestros gustos a nuestra personalidad un perfume personalizado que luego nos entrega como regalo como recuerdo de la actividad en materia esto y luego hacemos un recorrido muy pintor que es actividad o recorrido turístico sobre el Ape Calecino este medio de transporte contra ruedas la abeja famosa con los ancillos anteriores donde precisamente recorremos el pueblo de Ostuni la ciudad blanca recorriendo subiendo y bajando las callecitas angostas del centro del pueblo de Ostuni paramos en el museo del famoso licor el licor amarillo o dulce muy buenos visitamos los viñedos del Salento donde probamos los vinos en el Gramaro Primitivo y todos los vinos ricos que tienen por ahí último lo que es muy importante aparte la visita de la ciudad de Matera claramente con guía la visita a una granja de olivos porque la Puglia es la región donde más producen olivos y aceite de oliva en Italia luego visitamos ese lugar de producción enseguida una pequeña clase para aprender a degustar correctamente el aceite de oliva pasamos a lo último la última región desde la Calabria estamos prácticamente en la región más al sur de nuestra de nuestra Italia está compartida en este caso la región de Calabria en dos tours prácticamente el primero demora seis días y cinco noches siempre concebida desde Roma y en este caso los hoteles son los alojamientos se hacen en dos pueblos distintos se llaman Morano, Calabria y Belmonte Calabro Morano se encuentran en el interior rodeado por colinas en área rural con montañas de un parque nacional que se llama el Parque del Polino Geoparco por la UNESCO un lugar muy interesante entonces un ambiente rural luego el segundo pueblo se llama Belmonte Calabro justo en frente al mar sobre la colina entonces haremos visitaremos dos tipos de pueblos uno en el interior uno sobre la costa en los cuales tenemos la experiencia del albergo difuso que ya hemos visto antes con Alessandro o sea el sentido donde hay un albergo construido prácticamente restaurando las casas del centro histórico de los pueblitos o de las ciudades donde uno en lugar de tener la llave de la habitación tiene la llave de una pequeña casita una experiencia seguramente para vivir la experiencia de la vida local en este caso en este tour de Calabria 1 hacemos escursión en un tren de vapor restaurado hermoso en un parque nacional que se llama Della Sila con ese tren situo a vapor con todo lo estilo antiguo totalmente corretamente funcionante y luego un recorrido en barco eléctrico en un lago siempre en la misma área natural del parque de la Sila una nave que se en privado para conocer la costa de Calabria un river walking para conocer la parte de linteriore en un parque el mismo parque que hemos visto antes del Polino luego entre las peculiaridades el museo de Regaliz de la Amarelli más importante de Italia un productor de Regaliz vamos a descubrir y toda la tradición es conectada con ese producto la cueva de Romito donde hay las incisiones rupestres más antiguas de toda Italia que remontan al año 2000 antes de Cristo la visita a uno de los productores o a un productor de uno de los productos de los cítricos más famosos y más importantes para la tradición de Calabria son dos un el cedro y el otro la bergamota que vemos después visitamos el productor y luego también hacemos una degustación visita guiada del pueblo de Morano con un paseo que nos enseña todas las tradiciones locales y el museo del códex un evangélico un libro evangélico escrito a mano y decoración a mano del siglo VI patrimonio por la UNESCO lo vamos a descubrir con un guía pasamos al Calabria 2 la segunda parte de este tour para visitar la región de Calabria claramente los dos se pueden combinar entre ellos para tener una solución de 12 días haciendo juntos la, digamos la altura uniendo los dos itinerarios el primer alojamiento es otra vez el albergo difuso que ya hemos visto en el pueblo de Belmonte Calabria pero luego pasamos en una casa rural totalmente restaurada hermosa en el interior en el pueblo de Guardavalle donde hacemos también una actividad educativa para descubrir la vida campesina y luego una cena con productos típicos luego pasamos sobre la costa otra vez en Capo Vaticano donde hacemos lo último tres noches dormimos en un elegantísimo resort enfrente al mar otra vez en este caso navegación en privada está incluido con demora como 6-7 horas paseando digamos en barco todo lo largo de la hermosa costa Viola parando en el pueblo de Chila para pausa por el almuerzo un viaje en la seda en este caso vamos a descubrir con unos chicos de los locales que han hecho este comercio esta empresa muy interesante donde han restaurado todas las antiguas tradiciones del trabajo de la seda después de conocer cómo producen la seda y todo el arte conectado con esa producción vamos a hacer una bioexperience o sea un almuerzo con los productos locales abajo de un árbol gigante en el medio de un campo donde producen la seda entonces una experiencia muy interesante la visita al castillo de Honeste de Castello un castillo que se encuentra sobre una isla en frente a la costa una visita al productor de Bergamota que como le mencioné antes es uno de los dos cítricos más famosos del área porque bueno es usado muy famoso porque se usa también por hacer los perfumes por ejemplo Chanel lo usa para hacer sus perfumes y otros digamos productores súper famosos en todo el mundo para hacer perfumes pero se usa también para algo de comer entonces se producen marmeladas licores y otros productos que vamos a probar último el tour guiado de Reggio Calambria la área metropolitana más grande en la región de Calabria con el kilómetro más bonito de Italia un paseo a lo largo de la Costa Negra prácticamente la ciudad en frente a Sicilia con el Eitan entonces un panorama hermoso y el museo arqueológico donde están guardados los bronzes de Riach prácticamente las estatuas griegas más famosas que tenemos guardados en Italia en los museos todos esos itinerarios son perfectos como alternativa a lo que tenemos como ya mencioné en principio como salidas regulares que prácticamente ya desde por su parte tienen característica única de ser prácticamente los tour que visitan destinos alternativos tienen siempre hoteles centrales en el centro de la ciudad y siempre incluyen degustaciones de productos como vemos acá son distribuidos un poco en todo nuestro territorio de Italia con salida desde Milán y Roma entonces como vemos acá en la parte del norte que se pueden descubrir saliendo desde Roma y desde Milán se encuentran también claramente varios tours en la parte central y meridional de Italia y las islas que vamos a recurrir saliendo desde Génova y Roma para visitar Cerdeña que pertenece a Italia y la Córcega que es un territorio francés lo último que les quiero enseñar es los tours que les mencioné son disponibles en este momento muy peculiar también de forma privada o sea aunque si son tours de digamos con salida regular los tours digamos que acabamos de ver ahora súper rápidamente son disponibles también en privado agregando un mínimo sobreprecio a lo que es el precio regular bueno